La historia La historia Les entró duro el gobierno Y lo recibió con mar Al oír la traquetera Por el monte y su maleza Les disparaba Chumlorris El borrego con la presa El burrito y 08 Demostraban su grandeza Dicen que en redes sociales Todo aquello publicaron Que en aquel enfrentamiento Al pescado lo mataron Pero todo ha sido falso Porque se la persimaron Pensaron la cosa fácil No les ayudó el destino Quedaron muertos tirados A la orilla del camino De la gente del pescado Y del gobierno marino Otra vez pasó lo mismo Se les escapó el pescado El chumlorris con la presa Puro gallo a su jugador El burrito y 08 También de valor soberano En quebraba del pescado Lo protegen con respeto Lo rescataron con huevos Todos lo daban por muerto También se le dio a los vino Al colima con el chueco Todavía siguen en lucha Por todo tierra caliente No jalen mucho la riata Para que no se reviente Listo para lo que venga Está el jota con su gente Listo para lo que venga Gracias.